Obamacare ha fracasado y Obamacare tiene que irse. Permítame decir claramente, este es el momento. Ahora es el momento, la hora. No obstante, la posición por casi todos los demócratas en ambas cámaras del Congreso el martes, me siento complacido de reportar que el Senado votó y yo voté para romper la tabla, para comenzar el debate, para revocar y reemplazar a Obamacare. El presidente Trump dijo claramente en sus palabras hace unos pocos días atrás, la falta de acción no es una opción. Como dijo el presidente esta mañana, los republicanos del Senado después de siete años tienen ahora la oportunidad de deslumbrar. No pueden dejar que el pueblo estadounidense no tenga esto. El Senado tiene la oportunidad y la obligación de rescatar al pueblo estadounidense de las consecuencias de esta política fracasada. Cuando llegue el momento, todo senador republicano y demócrata le debe al pueblo estadounidense dar la cara y actuar correctamente. Se lo deben al pueblo estadounidense, revocar y reemplazar a Obamacare. Y después de eso, le haré otra promesa más. Antes que termine este año, vamos nosotros a ramangarnos las mangas y este presidente va a trabajar con el Congreso y vamos a aprobar uno de los recortes fiscales mayores en la historia de Estados Unidos. Nuestra administración ya estaba trabajando con el Congreso para preparar un proyecto de ley histórico de recortes de impuestos. Hoy día, el Congreso y la Casa Blanca van a emitir una declaración con respecto a los principios nuestros sobre el recorte fiscal. Se lo prometo. Las discusiones y negociaciones han de continuar. Los detalles continuarán solucionándose. Esténse seguros de eso. Vamos a recortar los impuestos. Vamos a recortar los impuestos este año. Gracias. Gracias.